¿Qué se siente cuando estás corriendo? ¿Cómo lo podés transmitir? ¿Cómo le podés contar a la gente lo que se siente? Como que algo en el cuerpo, es difícil explicarlo, pero es como que el cuerpo entre que te empieza a latir el corazón más fuerte y a temblar y vos decís, bien. En el momento en que uno sale corriendo, explotar con tu fuerza tu adrenalina, pero además la concentración que tenés que tener para tratar de que todo lo que uno entrena, en ese momento, volcarlo a la competencia. No es tan fácil, pero en realidad es algo que uno siente. Está muy incorporado. ¿Y a los que van al lado tuyo, cómo los ves? Quiero no verlos. Porque si no los veo es porque voy primero. No, en realidad, en cuanto a lo que pienso, por ejemplo, no, yo pienso en llegar. No se me pasa otra cosa a mí por la cabeza más que llegar. Lo más rápido posible. No pienso en otra cosa. Trato de no pensar. Los 100 metros y los 200 pasan. Los 100 metros son 12 segundos y los 200 los corro 24 y algo segundos. Es muy rápido. No hay tiempo para pensar. Aquí, correr rápido. Así que eso, adrenalina pura. Exactamente. O sea, vos ya has decidido. Tu profesión queda a un lado, pero lo tuyo en tu corazón es el atletismo. Y sí, en realidad no hay que quedar a un lado, sino que yo trato de ejercerla, de hacerla, de mantener mi cabeza activa porque esto es complicado llevar adelante. El deporte de alto rendimiento es muy exigente. Y a mí me hace muy bien distraerme con otras cosas como el trabajo. ¿Es exigente y qué? En muchos aspectos porque en realidad lo lindo o a veces lo que se ve es si ganó, pero detrás de ese ganó hay muchas horas de trabajo, de entrenamiento, de sacrificio. Las cosas no siempre salen como uno quiere. Es verdad, o sea, yo puedo venir a entrenar y no, tal vez tengo que hacer un entrenamiento y no lo puedo terminar. No me sale. Estudios compuestas. Y son un montón de cosas que se juntan. Y uno entra en crisis porque quiere que le vaya mejor y no te dan los tiempos y se viene la competencia y la ansiedad. Y manejar eso es un tema. ¿Y es más difícil para las mujeres que para las hombres? Sí, para mí que sí. Es más difícil. Yo en realidad trato siempre de que las mujeres para mí estamos a la misma altura en muchas cosas. Pero hay aspectos femeninos que son femeninos y que no tienen los hombres y a veces hace que eso haga que uno sea más inestable emocionalmente capaz. Las hormonas te juegan ahí. Las hormonas y la sensibilidad a la mujer. Pero también creo que eso es algo que nos fortalece. Entonces, es un campo. Es un campo. Juliana, para los chicos, ¿a vos te toca hablar con muchos chicos o no? Sí, sí, sí. ¿Qué les decís? La otra vez tuve una charla con las chicas de fútbol femenino, por ejemplo. Que el entrenador me invitó para que les cuente de cómo era mi sacrificio. En realidad siempre trato de hacerles ver que no es fácil el deporte. A alto rendimiento y de competencia. Que no es chiste. Que es algo serio. Y que uno tiene que, cuando lo practica, ser serio. Está desconcentrado. Si se puede divertir, obvio. Porque no es que hay que divertirse y ser feliz. Eso es lo primero. Si vos sos feliz y te divertís, eso es lo primero que tenés que tener en cuenta. Ahora, para lograr cosas, tenés que esforzarte. Y el esfuerzo no es gratis. Tenés que dormirte temprano. No podés comer ciertas cosas. No podés tomar alcohol. No podés salir. No, no podés salir. El humo te hace mal. Un montón de cosas. Entonces, cuando uno quiere ver, tenés que quedar en tu casa. Porque la vida social, a veces de uno, es como corta. Y, bueno, estás en ese sacrificio de, tal vez, a tus amigas. En vez de salir de noche, te juntás a tomar el té. Y, bueno, tratar de... ¿Y tu novio cómo lo entiende entre el entrenamiento y la profesión? Sí. Y mi novio no. La verdad que sostiene enorme. Porque, bueno, él me acompaña absolutamente en todas mis decisiones. Y, además, me cuida, lo cual es muy importante. Y me apoya. Entonces, a veces, yo tengo que hacer una dieta y capaz que él hace conmigo. Y no puedo salir ni él sale. Y, bueno, se acomoda él a mi vida. De verdad, en tantos años ha salido re poco. Re poco. O sea, en el lapso que yo dejé de competir, salí, obviamente. Porque era joven, tenía 19 años y... Pero después, ahora, hace más de un año y medio que no salgo, que no tomo una nota de alcohol. Y de esa vez habrá sido una que hace un año y medio. O sea, no. Prácticamente, no. Nada. Y en las dietas, ¿cómo es la dieta de una atleta? Y la dieta de una atleta... No es una dieta difícil. Lo que pasa es que, bueno, hay que medir las cantidades. A veces, la comida depende de la persona, ¿no? Pero después, además, tenés que tratar de comer la misma cantidad de carne o de pollo. La misma cantidad, a veces, que de verduras. Tiene que ser una dieta equilibrada, por sobre todas las cosas. Mucha agua. No tomamos otra cosa más que agua. O alguna bebida hidratante después de entrenar, pero nada más que eso. Gaseosas no. Y tampoco podemos comer ni golosinas ni esas cosas. Pero, por supuesto, que nos damos nuestros permitidos. Está llena de sacrificios. Nos damos nuestros permitidos porque, sobre todo después de competir, es como que nos vamos subiendo al colectivo comiendo, porque, sí. Es como, la comida es el tema principal de los atletas que lo hablamos todo el tiempo. O sea, siempre tenemos hambre, siempre queremos comer algo. Sí, las cosas en la panadería, por ejemplo. El helado. El helado dentro de todo sí lo podemos comer. Lo tenemos permitido. Ajá. Pero a mí me suspendieron hace un tiempito la pizza. Qué rica la pizza y no, no. Y no, no. Hace mucho que no como. Entonces, bueno. Pero sí sacrificio que después... Por los carbohidratos. Sí. Pero fideos y arroz, por ejemplo, sí como. Ya está. Pero antes de cada carrera, ¿ustedes no tienen una consumición de carbohidratos? Sí. Lo que pasa a veces es que los torneos tienen los horarios medio complicados o complejos y hace que uno hasta ni siquiera coma dentro del torneo. Entonces, yo, por ejemplo, pierdo bastante peso cuando compito. ¿Por qué no como? Me la paso corriendo entre la sed y la final, entre los nervios. La comida que no te digiere, que yo no comés. Como una banana, una manzana y listo. Y a la noche sí, como carne, bastante, como para recuperar para el otro día. ¿Y cómo haces con la energía si no comés? No, ya la tengo. La tengo de antes, sí. ¿Y la adrenalina? La adrenalina es que por lo general no tenés antes a comer. Así es. Lo hace recién. Juliane, ¿la familia cómo te acompaña? Y la familia es mi sponsor y mi fan número uno, en realidad. No, es impresionante el apoyo que yo tengo en mi familia. Yo creo que este es un deporte muy individual, porque yo soy sol y mi alma y en la pista. Pero que yo tengo un gran equipo que me acompaña y hace que yo sea lo que soy y que yo sea donde llego. Y mi familia es el gran, el pilar fundamental para mí es eso. Mi papá, mi mamá y mis hermanos. Prácticamente ellos me apoyan, me acompañan. Mi papá es el que más se compenetra, sobre todo con el tema del atletismo, del deporte. Y siempre están ahí. Mi papá por ejemplo viajó a Mar del Plata, justo coincidió que era mi cumpleaños para verme correr, para que no esté sola. Y siempre me acompañan, de chicas, me han acompañado a todos lados. Y creo que sin la familia es muy difícil. Yo sin mi familia no hubiese llegado a donde llegué ni sería lo que soy. Más allá de la educación y más allá de todo. En el deporte siempre me apoyan mucho, muchísimo. Bueno, hasta el día de hoy que no soy grande y no vivo más con ellos, es todos los días. Bueno, yo me veo todos los días con ellos. Tenemos una relación muy... Somos como muy unidos. Una relación en ese aspecto muy buena. ¿Y te ha tocado estar en los centros de alto rendimiento también? Sí. Sí, sí. En Buenos Aires. Conocí uno en Chile. Sí. En el centro de alto rendimiento. ¿Y cómo son? Contarle a la gente. Y, por ejemplo, el cenar, que es de Buenos Aires, lo que tienen de lindo sobre todo es que ahí están todos los deportes incorporados. Por ejemplo, está la pista de atletismo, la cacha de hockey, donde están las leonas. Están los estadios no cerrados, el sudo, el volei. Todos los deportes dentro del mismo ámbito. Como va a pasar acá en Salud también, en la punta. Y hay médicos. Pero bueno, yo en realidad soy muy crítica, por ejemplo, con el centro de cenar. Soy muy crítica. Yo creo que en algún lugar donde la elite del deporte argentino... Creo que el lugar no está a la altura de la elite del deporte argentino. Debería ser mejor. Creo que ha quedado muy viejo, que le falta tecnología. El hotel del descanso no es bueno. Las habitaciones son como de a diez, así que imaginate. Las instalaciones me han quedado viejas. Y la comida, por ejemplo, tampoco es la mejor ni la adecuada para un deportista de alto rendimiento. Esa es mi crítica al cenar, ¿no? Sin embargo voy, porque es el que hay y no hay otro. Es el único. Entonces, sí lo que tienes es la pista de atletismo sintética. Y es un placer correr en la pista. Por supuesto, siempre es un placer correr ahí. Si vos fueras dar un mensaje sobre lo que es el atletismo y decirle a la gente lo que da y lo que trae a tu vida, ¿qué le dirías? Lo que da son valores. Todos los valores que uno quiera mencionar, yo creo que cualquier deporte los da. Pero este, para mí, como el que elegí yo, para mí es el mejor, ¿no? Te da valores. Y es un deporte muy individual, pero que te das cuenta que, en realidad, sin el grupo es muy difícil hacerlo. Entonces, eso es lo que está bueno. Estás solo, pero que tenés un compañero que te pregunta cómo estás, cómo te sentís, que se alegra si vos mejoraste las marcas, si vos ganaste, que te abraza. O sea, esos son los momentos que uno se lleva, ¿no? Los abrazos de tus amigos, de tus compañeros, ver cómo el resto mejora, entrenar, sacrificarte, llorar juntos, porque llorar muchas veces. Y eso, a mí, para mí, yo siempre lo digo. Me salvó en muchísimos aspectos, pero también me hizo que yo me pueda recibir abogada. Capaz que me hubiese recibido igual, pero me dio otra mirada y otra fortaleza ante diferentes situaciones que uno se le plantea en la vida como obstáculos. Yo lo veo como eso, como una valla, la que tengo que pasar, listo. No me complico tanto. Para mí eso me lo dio el atletismo, no otras cosas. Gracias. No, a ustedes, gracias. Gracias. Gracias.